Sin indicios ni testigos, desapariciones como la de Sonia Iglesias son catalogadas por la policía como inquietantes. Muchas habrán sido producidas o una parte por causas de fallecimiento natural que no aparece el cuerpo, otras por suicidios e incluso dentro de ese mínimo grupo, pues una mínima parte igual por episodios de criminalidad. En los últimos 20 años en Galicia se han registrado unas 10 similares que todavía no se han resuelto. Es el caso de Francisco Fernández Golpe y Victoria Méndez Caride, una pareja viguesa a la que se busca desde 2004. Cinco años antes, en 1999, se le perdía la pista a Guillermo Collarte, un empresario urenzano. Clemencia Ponte de Carracedo desapareció en 1991 y en el 96 sucedió lo mismo con la compostelana María José Arcos. La mayoría de las investigaciones siguen abiertas, aunque estancadas. Sí que, evidentemente, desapariciones que llevan ya más de 20 años, lo que no se puede mantener a veces es la misma intensidad en el trabajo. La información aportada por los familiares y datos, como los del ADN, son fundamentales para la policía, aunque no siempre suficientes. Si no conseguimos pruebas, pues evidentemente con las hipótesis a los jueces poco ayuda les damos. Con el paso de los meses, las fuerzas de seguridad reducen los equipos de búsqueda y solo los familiares mantienen la lucha para que sus seres queridos no se pierdan en el olvido. Por desgracia, a veces es el refrán ese de que el tiempo que pasa la verdad que huye.